Tiene la palabra el señor diputado Pablo Tonelli. Gracias, presidente. Perdón que pensé que me tocaba dentro de un rato. Presidente, voy a reiterar lo que ya expusimos la semana pasada en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo a la hora de considerar la validez del Decreto 457 de 2020. Este Decreto 457 de 2020 lo que hace es una modificación presupuestaria. Una modificación presupuestaria importante, de muchos miles de millones de pesos, pero que hasta allí no constituiría mayor novedad, dado que hay muchos antecedentes. Pero sí hay algo que no tiene antecedentes, que es el artículo cuarto del decreto que dispuso suspender para este ejercicio 2020 el límite impuesto por el artículo 37 de la ley 24.156 al jefe de gabinete para reestructurar partidas del presupuesto nacional. Ese límite actualmente, y desde diciembre del año pasado, cuando se sancionó la ley de emergencia actualmente vigente, ese límite era del 7,5% del monto total del presupuesto. Ese límite ha desaparecido ahora, en virtud del artículo cuarto del decreto 457. Ya no hay límite, lo cual significa, en términos concretos, que el jefe de gabinete puede disponer de la totalidad del presupuesto nacional, puede reestructurar la totalidad del presupuesto nacional. Y aunque confiamos en que esto no va a ocurrir, pero a modo de ejemplo señalo que sí podría suceder, al menos en términos legales, que el jefe de gabinete eliminara todas las partidas de educación del presupuesto de la nación, o eliminara las partidas de salud, o eliminara las partidas destinadas a la justicia del presupuesto. Podría perfectamente hacer esto de acuerdo con los términos en los que ha quedado el artículo 37 de la ley 24.156. Y esto entendemos que es algo que le está vedado al presidente de la nación. Es cierto que esta modificación a la ley 24.156 no está entre las materias expresamente vedadas para que el presidente ejerza su atribución de dictar decretos de necesidad y urgencia en el artículo 99, inciso 3º de la Constitución Nacional. Pero hay otras materias que no están incluidas en ese artículo que sin la menor duda no pueden ser objeto del ejercicio de esa excepcional atribución del presidente de la nación. A nadie se le ocurriría seguramente que el presidente pueda declarar la necesidad de la reforma constitucional mediante un decreto de necesidad y urgencia, o aprobar un tratado con una potencia extranjera, o declararle la guerra a otro país, por más que sean materias que no están expresamente mencionadas en el artículo 99, inciso 3º. Porque hay determinadas materias para las cuales la Constitución o ha fijado determinadas mayorías especiales, mayorías agravadas, o también ha fijado determinados trámites especiales. Y el presupuesto es uno de esos casos. El presupuesto es un caso de atribución exclusiva y excluyente del Congreso Nacional. Tiene su trámite previsto. La iniciativa le corresponde a la Cámara de Diputados, que es por donde ingresa el presupuesto. Después los artículos 75, inciso 2 e inciso 8, establecen claramente que es el Congreso el que fija el presupuesto, el que impone las contribuciones. El rol del Poder Ejecutivo es preparar el presupuesto. Lo contrario, lo que se pretende mediante el Decreto 457, es ni más ni menos que alterar de manera sustancial el sistema de división de poderes o de reparto de poderes que establece nuestra Constitución Nacional. Es transferirle al Poder Ejecutivo una atribución que es del Congreso. Esto, por supuesto, está reñido con la letra y con el espíritu de la Constitución Nacional y con nuestro sistema institucional. Esta es la razón esencial por la cual nos oponemos e impugnamos ese artículo cuarto del Decreto 457, porque viola el sistema de división de poderes. Pero además, para terminar y no extenderme demasiado, quiero destacar otra cosa. Y es que esta reforma dispuesta por el artículo cuarto del Decreto 457 no solo es inconstitucional, no solo viola nuestro sistema de división de poderes, no solo implica transferirle al Poder Ejecutivo una atribución propia y exclusiva del Congreso, sino que además era absolutamente innecesario, presidente. Y era innecesario porque dos artículos más allá de la Ley 24.156 está el artículo 39 actualmente vigente. Y lo voy a leer, el artículo 39, para que se entienda la insensatez cometida por el Poder Ejecutivo. Ese artículo 39 en su texto vigente dice el Poder Ejecutivo Nacional podrá disponer autorizaciones para gastar no incluidas en la Ley de Presupuestos General para atender el socorro inmediato por parte del Gobierno en casos de, y escuche, presidente, epidemias, inundaciones, terremotos u otros de fuerza mayor. Estas autorizaciones, sigue diciendo el artículo, deberán ser comunicadas al Congreso Nacional en el mismo acto que las disponga, acompañando los elementos de juicio que permitan apreciar la imposibilidad de atender las situaciones que los motivaron. Es decir, que ante cualquier dificultad generada por la pandemia del coronavirus, la solución está en el artículo 39 de la Ley 24.156. No hay necesidad de cometer la exorbitancia, la exageración, el disparate que implica alterar sustancialmente nuestro sistema institucional. Porque el propio sistema tiene previstas las soluciones. Entonces, lo que corresponde, presidente, es derogar el decreto 457 o al menos su artículo cuarto y que el Poder Ejecutivo se quede absolutamente tranquilo que no solo nosotros vamos a estar dispuestos a sesionar cada vez que haya que modificar el presupuesto, sino que el artículo 39 de la Ley 24.156 le da la solución. Entonces, por inconstitucional y por innecesario, impugnamos y rechazamos el artículo cuarto y solicitamos la inmediata derogación por parte del Poder Ejecutivo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Tonelli.